grabando en 3, 2, 1 Hola chicos de Carabella TV soy Elizabeth Moreira y hoy estrenamos el primer programa de la tercera temporada de La Travesía y ya te voy a dar a conocer una gran banda pero antes agradecemos a Pixel Burger donde vas a encontrar videojuegos mejor entretenimiento y sobre todo la mejor comida ¿Dónde? Cerca de Miraflores Puedes buscarlos en sus redes sociales aquí en la descripción ¡Comenzamos! ¿Podrías explicar acaso? Pon tu cintura entre mis brazos y en el amor existe el orden cuando se trata de amar ¿Cómo explicar el río ardiente? ¿Qué va quemando nuestra sangre? Seré este amor descontrolado o el beso desenfrenado que no tiene memoria aquí ya no caben las reglas no hay vínices ni rojeras tú eres mi única patear aquí la única bandera es explotar tu cabellera que se funde en mi almohada ¡Gracias! ¡Gracias! No! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Solo y esperando Un corazón que esté a la izquierda Y que mandemos a la tierra De este gobierno y su poder Aquí ya no caben las reglas No hay límites ni fronteras Tú eres mi única patria Aquí la única bandera Es de explotar tu cabellera Que se pude en mi almohada Aquí ya no caben las reglas No hay límites ni fronteras Tú eres mi única patria Aquí la única bandera Es de explotar tu cabellera Que se pude en mi almohada Aquí ya no caben las reglas No hay límites ni fronteras Tú eres mi única patria Aquí la única bandera Es de explotar tu cabellera Que se pude en mi almohada Aquí ya no caben las reglas No hay límites ni fronteras Tú eres mi única patria Aquí la única bandera Es de explotar tu cabellera Es de explotar tu cabellera Pixel 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 Burger Hey! Sabemos que eres un amante de los videojuegos Y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida Por eso ahora existe en Quito Un lugar hecho a tu medida Somos Pixel Burger Te esperamos en Panamá y Asunción Diagonal al Redondel de Miraflores De martes a sábado A partir de las 16 horas Vamos a escuchar este gran tema Amor con A de Anarquía Estoy con una gran banda quiteña Que son Oktoberboom Y les voy a dar a conocer A cada uno de sus integrantes Y que instrumento tocan Hola, soy Fercho Rojas El guitarrista Soy Isa Garce Soy el guitarrista Mayron Suárez Vos Jonathan Belastegui Batería Pablo Rojas El bajo Agradecemos a la sala de ensayo Nativa Records Porque aquí vamos a grabar Las mejores canciones Y bueno chicos ¿Qué estilo están haciendo ahorita? Bueno, les queremos comentar en Oktobermoon Estamos tratando de hacer un rock experimental Dado que el metal ecuatoriano y la música ecuatoriana Tiene un amplio espectro Y en ese sentido no queremos encasillarnos en un solo género Sino más bien experimentar y sobre todo sacar un rock Hecho en el Ecuador con los matices de la música ecuatoriana Otra pregunta ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer esta banda? Bueno, en este caso les comento Hace un tiempo atrás Queríamos formar algo Hacer música Que no se quede solamente en un sueño En este caso mi persona Fue el que tomó la aposta De darle un nombre De darle una forma de hacer canciones De hacerlas De inmortalizarlas Y le habíamos puesto a Oktobermoon Porque justamente en el mes de Octubre La que relare La fiesta de las brujas Esta festividad que nos lleva a algo más místico A la luna A las estrellas En fin ¿Por qué el cambio de vocalista? El nuevo vocalista ¿Por qué el cambio? Bueno El nuevo vocalista Lo que se hizo fue un Lo que pasó con el antiguo vocalista Hasta donde me han contado Me contó ya mismo Es que Tiene muchos proyectos En los que está trabajando Aparte Ya está terminando Su carrera universitaria Su tesis en especial Que es Me imagino que De estar full atareada Con el tiempo Entonces Cogió Y se cambió Se decidió Cambiar de vocalista En ese rato Cogió fecho Escribieron por ahí En una página Me presenté Y eso es lo que yo pienso Que se debe Comenzar a establecer El hecho de llevarnos Entre bandas Entre músicos Y fomentar Crecer Bueno Pero ahora ya lo tenemos En contracorriente Se tiene subidas Y bajadas Básicamente Hay géneros Que son muy difundidos En este caso Se escucha en todo lado Y el rock No necesariamente Entonces para nosotros Es un reto Yo creo que Así como hace unos años Atrás Hubo mucha ascendencia De bandas Que queremos mucho Hay subidas Y bajadas Y en este caso Creo que estamos En un momento En un pequeño stand-by Y que nos da Nos obliga Nos exige A prepararnos mejor Como músicos A presentar mejores propuestas Mejores canciones Y una mejor escena Yo creo que Es la responsabilidad Que nos trae Todo este conflicto De no estar En una música Precisamente comercial Sino más bien Haciendo Como les digo Una lucha En contracorriente Con sus letras ¿Qué desean transmitir A su público? A ver Bueno Lo que nosotros Queremos transmitir A través de Las letras Las líricas Que pues se han fomentado Aquí en esta familia October Moon Es más que todo Rescatar Todas las esencias Tanto Primero Raíces ecuatorianas Rescatar también Lo autóctono Dejar de lado El tema De Alguna vez Conversábamos Que para ingresar Es muy importante El tema de covers Pero lastimosamente Eso nos hace Estancarnos Y no avanzar En vez de Crear Contenido propio Lo que nos Permita Seguir desarrollando Y fomentando Mucho más allá El tema De lo que es El rock and roll Ecuatoriano Es una banda nueva ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo Lleva en escena October Moon? A ver Desconverso October Moon Prácticamente Estamos un año Y medio Más o menos En la escena Ecuatoriana Actualmente O sea Nosotros comenzamos Con un concierto En agosto Del año pasado Y desde ahí En adelante No hemos dejado De tener entrevistas Conciertos En todas partes Ha sido Una cuestión Bastante Que nos llena Nos llena el corazón Porque la propuesta Que nosotros traemos Realmente está calando Está cayendo bien Y eso es lo que Nosotros queremos Así que somos Una banda relativamente nueva Pero que vamos A crecer Y queremos hacerlo Queremos llegar lejos Y gracias obviamente A esa A la gente Que nos escucha Que nos mira A través de las redes sociales Y de todo Que son El motivo De todo esto Sin los públicos Nosotros no podemos avanzar Sin los medios De comunicación Que nos apoyan Y sin Los lugares Para ensayar Y la responsabilidad En fin Somos una banda Relativamente nueva Pero que vamos Para largo Verán En este transcurso Que han tenido En escena ¿Cuál fue el concierto Que más les ha motivado Donde dice Aquí me saqué La madre A ver ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Cuenten Uno de sus anécdotas En uno de sus conciertos Sé que viajaron a Loja ¿Qué tal allá? Sí, de hecho Justamente ese fue Un concierto Que pude asistir Porque hubo un concierto Antes que no pude asistir Por temas de universidad Pero en Loja Fuimos a tocar Con un montón de bandas Y fue súper chévere Porque había bandas De todo el país Había todo tipo de géneros Había blackers Había Había Bluceros Había rock and roll O sea Para mí fue lo siento Y encima de que el bar Parecía una iglesia gótica Increíble Entonces yo creo que Sonamos súper bien Metimos mucha caña Algunos se chumanon demasiado Yo creo que fue Un buen concierto Para este año ¿Qué tiene preparado Octubermont? Bueno Este año Tenemos pensado Grabar Nuevos temas Mejorar Sacar el disco Estaríamos Próximos en agosto Pienso yo Para las fechas Octubrinas Sacar El disco Tenemos que Trabajar bastante En el diseño ¿Dónde piensan Hacer el proceso De grabación? Aquí mismo En Nativa Records Vamos a grabar Tema por tema Y vamos a empezar A acumular temas Para el disco Ya saben chicos Octubermont viene Este año Con fuerza Con nuevo disco Con nuevos temas Para corear En sus canciones Chicos En sus redes sociales ¿Dónde les pueden Contactar? Sí por favor gente Nos pueden ubicar En todas las redes sociales En Facebook En Instagram Como Octubermont.es Y en todos Los lugares Donde se permita A veces En los grupos De amigos Enviamos nuestras canciones En Youtube Ustedes pueden Descargarse los temas Y escucharlos Eso más que todo Les pedimos Mucho que puedan Escuchar los temas Que ya van saliendo No se olviden Octubermont.es Y síganos En las redes sociales Para que se enteren De todas las novedades Que estamos incorporando Ya saben chicos Seguirles a todas Las bandas En sus redes sociales No se olviden De compartir su música De darle like De suscribirse A sus canales Y bueno Para finalizar Un mensaje A todos sus seguidores ¿Mensaje? A ver ¿Mensaje? Bueno El primer mensaje A la gente Que asista A los conciertos Escuchen nuestros temas Compartan la música De las bandas ecuatorianas Y más que todo Paguen las entradas Paguen las entradas Y también A los organizadores Reconozcan El talento De las bandas Porque hay mucha propuesta Muy buena música Y tenemos Los mejores músicos Ecuatorianos Siempre apoyando A lo nuestro Y esto fue Octubermont ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!